Se tiene garantizado el riesgo del ciclo primavera-verano, así lo dio a conocer el secretario de Desarrollo Agroalimentario Rural, Javier Usabi Agarroyo, quien abundó que con ello se tendrá de igual manera garantizada la cosecha, lo que beneficiará a la población y productores. En cuanto al temporal, manifestó que pinta para ser bueno con cosechas adecuadas y un clima favorecedor. Sin embargo, este no es garantizado ya que con los cambios de clima que se presentan actualmente puede cambiar, pero hasta el momento la expectativa es favorecedora para el campo y el estado. Estamos esperanzados y confiados en que tendremos, de acuerdo con los pronósticos, un buen temporal de lluvias y con eso podrá salir la cosecha adelante. Con imágenes de Guillermo Gómez, para Vianoticias, Blanca Mireles.